He venido de tierras muy lejanas Recorriendo en busca de una mujer Que no tenga resabios ni seas falsas Nunca el mundo me ha podido complacer He buscado por dos que era que ando Sin encontrar remedio a este mar Yo quisiera encontrarla pero cuando Si todas nacen con la estrella de engañar Este mundo está lleno de falsía Recorriendo se pierde hasta el valor Yo no sé si la culpa ha sido mía O es que soy un desgraciado en el amor A esa mujer que ha tronchado mi suerte Quisiera verla sufriendo como yo Va desciendo un desengaño hasta la muerte Pa' que sepa lo que es una traición Este mundo está lleno de falsías Recorriendo se pierde hasta el valor Yo no sé si la culpa ha sido mía O es que soy un desgraciado en el amor A esa mujer que ha tronchado mi suerte Quisiera verla sufriendo como yo Va desciendo un desengaño hasta la muerte Pa' que sepa lo que vale una traición Pa' que sepa lo que vale una traición Que está una traición Que está una traición